Se escondía en las montañas, y pensó que Bukele nunca lo encontraría, este sería, Gerardo Salinas, alias, el Manzanita, un joven que compró una cabaña, pensando que ahí nunca sería encontrado. Desde ese lugar alias Manzanita, coordinaba los envíos de dinero a Estados Unidos, ya que financiaba a la pandilla, pero Policía de Inteligencia de Estados Unidos, habría logrado interceptar los teléfonos desde donde se comunicaba, y dieron con su ubicación exacta, por esta razón se pidió apoyo a la Policía Nacional, para que se logre su captura, la policía llegó hasta la ubicación de alias Manzanita, y no logró escapar, la policía lo ha llevado a Fiscalía, pero Estados Unidos quiere que se lo envíen ya que tiene un proceso reciente, pero no les ha gustado la noticia que les ha dado la máxima autoridad, donde ha indicado que no enviará a este sujeto a ningún otro país, ya que será enviado al SECOT, y no va a permitir que en otro país lo dejen libre, esta decisión ha provocado el pronunciamiento de varias organizaciones, pidiendo que este joven no se ha enviado al SECOT, ¿qué opinas tú, crees que Bukele debe de enviarlo a Estados Unidos, y así evitar tener problemas?